Juan Valera Nació el 18 de octubre de 1824 en Cabra, Córdoba, España. Sus padres, José Valera y Viaña, un oficial de la Marina, y Dolores Alcalá Galeano y Pareja, quien era Marquesa de la Paniega. Su madre no deseaba que su hijo siguiera los pasos de su padre en cuanto a la carrera de armas, razón por la cual Juan Valera estudia Lengua y Filosofía en el Seminario de Málaga y en el Colegio Sacromonte de Granada durante los años 1837 a 1841. Viaja a Madrid a continuar sus estudios y se gradúa de bachiller en Jurisprudencia en 1844 y en 1846 recibe su título en Filosofía y Derecho en la Universidad de Granada. Buscó trabajo, pero no logró ubicarse laboralmente en su profesión y encontró una oportunidad en la carrera diplomática y es con esta designación política que lo conduce a diferentes países como Italia, Brasil, Rusia, Alemania, Portugal, Estados Unidos y Austria. Sin embargo, en estos lugares disfrutaba escribir. Juan Valera fue considerado uno de los españoles más cultos en su época. Era políglota, dominaba varios idiomas como el inglés, alemán, francés, italiano y español, su lengua nativa. Nuestro autor vivió un hecho curioso en el año 1871. Se encontraba reunido con unos senadores y Juan Valera en ese entonces era un diputado. Estaba pronunciando un discurso en el cual pronunció la palabra Shakespeare como lo leeríamos literalmente en español. Nos imaginamos un chaquespeare literalmente dicho. Lo que aconteció es que los presentes empezaron a reírse. Valera se disculpa porque pensaba que no sabían inglés. Posteriormente continúa su discurso en un perfecto inglés. Lo que los deja sorprendidos. Y lo más increíble de todo es que los que no sabían inglés eran los otros. O sea, los que se estaban riendo. Su estilo en un inicio es el romanticismo. Escribe versos los cuales son inspirados por su vida sentimental. Pero poco a poco van desapareciendo. Y con el pasar de los años comienza a publicar artículos de crítica literaria los cuales son muy bien recibidos. Críticos literarios consideran que manejaba una corriente esteticista. Logrando adornar y mejorar la realidad que se exponía. Serafín Esteban Escalderón, conocido bajo el seudónimo El Solitario, quien fue un escritor costumbrista, poeta, historiador, arabista, y fue quien más influyó en su estilo, como el mismo Juan Valera lo cita en su epistolario. Quien me preparó sólida y macizamente para ser escritor castellano en prosa y verso fue el famoso don Serafín Esteban Escalderón, cuyo ingenio, cuyo saber y cuya manera de sentir y expresar lo que siente son de echado, mapa y cifra de españolismo. Se dice que las más grandes pasiones de Valera era la escritura, el amor y las mujeres. Era muy enamoradizo y estuvo vinculado con muchas mujeres a lo largo de su vida, entre ellas la poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda y muchas damas de alta sociedad y figuras públicas. Se casa a sus 43 años con la joven brasilera Dolores del Bache, de 22 años en París, con quien tiene tres hijos, Carlos, Luis y Carmen. En 1873, ya a sus 50 años, escribe su obra más importante, la novela psicológica Pepita Jiménez, basada en una joven viuda y un seminarista. Otras novelas relevantes fueron Las ilusiones del Dr. Faustino en 1875, Doña Luz en 1879, Juanita la Larga en 1895. También encontramos estupendos cuentos, artículos y ensayos, poesías, traducciones, obras teatrales y un epistolario de 3803 cartas editadas. Valera, ya casi ciego, no puede valerse físicamente por él mismo. Sin embargo, su parte intelectual estaba intacta y continúa trabajando en sus obras, con la ayuda de una persona que escribía todo lo que le dictaba a este novelista. Muchos llegaron a considerar que Juanita la Larga, que fue escrita bajo esta condición que padecía, era su mejor obra. Fallece en Madrid el 18 de abril de 1905, a los 81 años. Sus restos reposan en el cementerio de Cabra, su ciudad natal. Valoramos mucho que sigas aquí y te invitamos a apoyarnos en suscribirte y si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta. A la vez, te invitamos a escuchar y descubrir algunas de sus obras, para lo cual te dejamos el enlace en la descripción. ¡Gracias!